¡Toy fe! Quiero aclarar que la señora del oeste... Lo conozco mucho a este hombre, sépanlo. ¿Qué conoces de él? Todo. ¿Por qué no cuenta de mí, Mascarpone? Cuando le regalé el primer tiramizú. No voy a hablar de nuestra vida privada, ya lo sabés. Pero lo conozco mucho, somos de la misma zona y conozco todo lo que ha hecho en el barrio. Nosotros queremos saber lo que estás haciendo últimamente. No voy a hablar de mi vida privada. Me dijeron que usted cambió la dieta y está comiendo pebete, ¿puede ser? Estoy haciendo la misma dieta que vos. Le agradezco mucho. La diferencia de edad es un tema...